Vimos en vivo con los muchachones M24. ¿Cómo estamos muchachos? Bien, bien, bien. ¿Y usted, viejo? ¿Qué dice, qué dice? Aquí andamos, Ire. Una pregunta, una pregunta. ¿Qué quiere decir el nombre M24? Para todos los que están en casa. No, pues es que tiene un significado pues muy como más así de como inició el grupo pues. Pero también la M representa por Modesto pues. Y el 24 es por el día que empezamos a tocar, que fue el 24 de diciembre. Fue nuestra primera tocada, nuestra primera como nos unimos y todo pues. Ni nos conocíamos. Hicimos hasta el grupo en el mismo día pues. Y tuvimos la misma tocada en el mismo día. M24, eso es algo creativo y original. Hicimos algo. Bueno, ¿y cuáles son sus nombres? Mi nombre, yo soy, soy, este, primera voz y toco el bajo. Me llamo Rubén Hernández. Y aquí mi compa, mi compa Jonathan con la docerola. Mi compa Nosvaldo con la armonía. Y mi compa Abby con el, con el tolochón y el bajo también. Se haganla con los dos. Bueno, pues ¿qué nos van a tocar el día de hoy? ¿Con qué abrimos? Ahorita vamos a tocar puros corriditos originalitos, puro aquí de la libreta, con posiciones de su servidor. Y, pues aquí voy a echarle para que vean, para que les guste. Arre, bueno pues, arránquense muchachos. Se le dice, pariente. Uno de los corridones. Se le dice. Y comporte siempre el pendiente en el puesto. Se lo merece, las pruebas ya están marcadas. Muestra más de tres veces, me refiero al talibad. Y es de la gente del duende. ¡A huevo! Y a pesar de ser muy joven, se las sabe de tonitas. No me quieran chamaquearse con una sundiza. Chaval, otra y espel, la espela de la vida. Y en puras troponas blancas, hoy como hoy se fue a pasar. Se miran muy empolgadas, que no sepa dónde van. Y adentro los talibanes, bien pilas para accionar. Y un toquecito de verde, pero traigan de la buena. Y una pebita bonita, sea morenita ubera. Que hoy yo traigo ganas de darme una borrachera. Y para atender la oficina, se necesita cerebro. Y entrochan los generales, privadones, muy contentos. Respuestas hoy contestan. El cien está en los punteros. Por mi cuernito terciado, ya me paso a retirar. Tomándome en teclita, me dicen el talibán. Nacido aquí en Sinaloa, es de puro Culiacán. Nacido aquí en Sinaloa, es de puro Culiacán. Nacido aquí en Sinaloa, es de puro Culiacán. Nacido aquí en Sinaloa, es de puro Culiacán.